Vamos ahora a Sevilla porque ya saben las altas temperaturas, siempre es bueno encontrar un sitio donde buscar el fresco, pero lo hacemos a través de estos batidos de fruta que están teniendo un éxito formidable, Fernando. Pues sí, me estoy acordando de mis padres cuando siendo niño me decían, niño, que comeme un poco de fruta, comeme un poco de fruta. Pues mira, esto se lo dedico a mi padre, que lleva, esto lleva mango, piña y melón, y melón, a ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y qué fresquito, Tania, enhorabuena, enhorabuena. Vamos a hablar con esta venezolana que lleva dos años afincada en Sevilla y hace solo tres meses montó este negocio apostando por las frutas, por el zumo natural, digamos, por el batido zumo, ¿esto qué es? Esto es en smoothie, es una combinación de frutas naturales 100% natural, que tiene vitamina, aporta energía al cuerpo. Y muy pocas calorías. Y muy pocas calorías. Hidrata y también tenemos smoothie medicinales, que para la tensión, para el colesterol, para adelgazar. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! De todas formas, vamos a ver cómo se hacen estos zumos, a ver, ¿qué metemos? Zanahoria, remolacha y zumo de naranja. Y un poquito de hielo, ¿no? Se le llama tres en uno. Vamos a ver. Aporta vitaminas y calorías al cuerpo. Es bueno para la visión, para el colesterol. Bueno, desde luego, por todo lo que tiene, desde luego, malo para la salud no puede ser. No puede ser. Todo lo contrario. Sí, 100% natural. Ahí esto, para las personas que tienen el colesterol malo, es bueno la remolacha. ¿Cuál es el perfil del público, del cliente que se acerca hasta aquí, Tania? Más que todo, el turista. Los turistas tienen la costumbre de comer mucho frutas naturales. Y aunque los sevillanos lo consumen también, pero se está gustando mucho. Tengo una universidad cerca. La gente joven, la gente joven. Que, por cierto, veo que por aquí hay dos chavales. Voy a aprovechar para preguntarle por qué vienen a por este tipo de zumo. Bueno, está cerquita de casa y para el calor que hace, refresca bastante. Además, como ha dicho la compañera, sin caloría ninguna, muy barato y la verdad que está buenísimo. Bueno, muy barato. No hemos hablado de precio. ¿Cuánto cuesta un zumo natural de estos? Estos 2,50. 2,50 baratísimo y muy refrescante, como te digo. La gente joven está apostando cada vez más por este tipo de refrigerio, más que por el helado quizás. Sí, sí, sí. Y ahora que viene el veranito, más todavía. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Muchas gracias. Vamos a ver cómo ha quedado ese zumo. Por cierto, que ahora seguiré yo con este que me estaba tomando. Es smoothies la palabra, concretamente. Mira todas las calorías que te va a aportar la energía. Qué bueno, la energía. Pues sí que hace falta, sí, sí. Sí. Y esto es algo muy bueno para las personas mayores también de la tercera edad, que debiera tomarse frutas naturales, que sirve para la atención. Hay mucho para la atención. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Complementar, por ejemplo, los helados o los refrescos que nos tomamos en esa época con esto que es también completamente natural. Voy a probarlo. Tania, con tu permiso. Gracias. Bueno, qué bien. Mira, por lo menos esa que te has dado, la vueltecita para tomarte un batido de fruta. Me gusta más el de melón. Ahora, ahora va. Bueno, Fernando, de los batidos de fruta a la leche.